Es al 351-859-0858, es el WhatsApp. Pueden bajarse las aplicaciones y escucharnos, tanto en su Android o en su iPhone, estén donde estén. Y hoy les quiero contar acerca de femcba.com.ar, es una página virtual, es una tienda virtual para hacer compras a artesanos y a personas que no pueden, feriantes que ya no pueden realizar las ferias, porque no se están haciendo. Ah, no sé por qué lo relacioné, algo de mujeres. Claro, son las mujeres feriantes que ahora no pueden estar llevando sus cosas a ningún stand de ninguna feria, porque no se están realizando. Esto es un emprendimiento que inicia una gestión del Ministerio de la Mujer, realiza esta tienda virtual, le da la posibilidad a mujeres emprendedoras de vender también, no poder feriar. Sus artesanías a través de la red. Sí, se comunicó conmigo una de ellas, me preguntó, Mavi, ¿podemos mencionar esto que está bueno como una oportunidad para las mujeres que por ahí hacen algo y no pueden venderlo? Sí, sobre todo, bueno, artesanías, realidades en su casa, en su casa. Claro, claro, me arreglo con el Instagram y qué sé yo. Bueno, esto está juntando a todos los feriantes, a todas las artesanas y lo que nos cuenta Belkis es esto. La reunión para formar esta página solamente para mujeres emprendedoras, que también tiene todo un contenido detrás, sí, con asesoramiento, ¿no?, y un proyecto de poder superarse. Pero, bueno, me pareció muy bueno que me llamaran, que pudiera participar y, bueno, ahora depende de nosotros, digamos, la promoción y ya que no podemos hacer ferias, por lo menos a ver si por estos medios, que para mí son muy nuevos, podemos ir surgiendo. Muchas gracias, espero que les guste y que, bueno, por lo menos, hacerlo un poco más conocido. Gracias. Muy bien. Ahí está. FEMSBA.com.ar es para que puedas visitar. FEM es FEMS-M. Ah, no, no es FEMS-M. No, es FEMS-M. F-E-M. FEMS-B-A es FEMS-B-A de Córdoba. Llame como ya está. FEMS-B-A. ¡Busquen! La abuela, la abuela. FEMS-B-A.com.ar. Y ahí, la tía les va a presentar todos los... Y eso que no tomaste una gota de alcohol. Ni una gota. A ver, bueno, uno viene así. O sea, ya este título me está trayendo conflicto porque tendría... Oh, ya ve, diga. Censuraron lo que el viento se llevó, un clásico del cine, en los Estados Unidos por acusaciones de racismo. Ah, entonces tienen que censurar tantas películas. Un servicio de streaming retiró de su catálogo en Estados Unidos lo que el viento se llevó por acusaciones de ofrecer una visión discriminatoria. Es la plataforma de streaming HBO Max, que retiró de su catálogo en Estados Unidos el clásico Lo que el viento se llevó tras acusaciones de tener una visión racista que perpetúa estereotipos y glorifica la esclavitud. La decisión fue adoptada luego de una columna publicada en el diario Los Angeles Times con George Ridley a la cabeza, guionista de 12 años de esclavitud, en donde cuestionaba el famoso film de 1939 protagonizado por Clark Gable y Vivian Leck, según informó la agencia Telam. En esta decisión, la señal coincide con otras similares de las compañías Disney y Paramount que eliminaron de sus grisas a Canción del Sur del año 46 y el reality Cops, que muestra procedimientos policiales. Cops es muy conocido. Según la pregunta, yo. Sí. Hablando de Lo que el viento se llevó, no de las otras, sí. En el caso de Lo que el viento se llevó, que es una película. Sí. Digo, no está hecho justamente para que quede a la vista ese tipo de... no para fomentarlo. Claro. No le... Si se ve como una ficción, pero bueno, en estos tiempos salen estas manifestaciones. Porque entonces tienen que censurar todas las películas y chicos, todas las películas tienen violencia, imágenes explícitas, maltrato, golpe. Lo que dice acá, dice, la película es un producto de su tiempo y refleja algunos de los prejuicios étnicos y raciales que han sido comunes, desgraciadamente, en la sociedad de los Estados Unidos. Bueno, lo deja a la luz justamente para no imitar, es decir... Estos relatos y retratos... Hay que contextualizar también los contenidos, ¿no? Dice, son racistas equivocados entonces y lo que sigue siendo hoy y sentimos que mantener esta obra sin explicarlos y denunciarlos sería irresponsable, dijo The Hollywood Reporter en el museo de H.B. Omax. Este, bueno, gran, gran portal y página y aplicación como HBO se ve manifestando así como una solidaridad a todo lo que está pasando en los Estados Unidos con el racismo y elimina de su grilla esta película, ¿no? Se puede ver desde otros lugares también, ¿no? Desde otras cuestiones. Entonces, nosotros hoy vemos algún contenido de El Negro Olmedo, por ejemplo, ya está totalmente descontextualizado. Pero digo, claro, pero... No, o sea, hoy no da gracia a eso. Claro, pero nosotros... Porque en este caso es distinto, perdón. Por eso, la condena es social a esos contenidos, ¿no es? Es lo mismo que una película que es como una ficción donde queda expuesto y uno dice, bueno, como televidente... Ahora, lo de Olmedo, claro, capaz que es ahí para causar gracia y la verdad que... En ese momento daba gracia, hoy no da gracia. Esta película, particularmente, lo que hace es, como vos decías, exponer algo que estaba sucediendo. Bueno, lo del Negro Olmedo también expone la realidad. Mujeres que se dejan hacer cosas que no están bien. Pero no lo ves y no te da más gracia. Y tal vez esta película no la ves y ya no te moviliza quizás. Por lo que hacía en su momento, que también trajo polémica, o no tanta, porque como que los cuidaron, lo que hacía Guillermo Franchella con Julieta Brandi, que era la amiga de la hija, tipo, una chica menor de edad y como esa cosa de acoso y durmiendo en su casa. Hay que ver qué haría Telefe con esos contenidos, hoy por hoy, si los repite o no. Bueno, también fue la polémica con Casado con Hijo. Sí, el mismo Guillermo Franchella dijo que no estaba orgulloso de ese contenido, particularmente. ¿No? El de la nena. Bueno, uno va tomando conciencia. Todos nos han equivocado con cositas y tratamos de... Bueno, querida, bueno, querida. Es un operador y ponés una nena, por favor.